Amén, 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 aleluya, hermanos saluden a mí, aleluya, dile a tu hermano, no soy mi cantante, mi cantante, Dios me lo diga hermano, amén, amén, Dios me lo diga hermano, amigo, bendiga, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, Dios le bendiga, amén, amén, Aleluya, Dios le bendiga, la palabra la va a traer una hermanita, amén. Fuimos compañeros de estudios bíblicos, hace unos cuantos años atrás, amén. Y siempre ha sido una bendición hacia mi vida, y una cosa sé, que siempre ha sido firme la palabra de Dios, amén. Sin más preámbulos, y vergones y palabras de Dios, le traigo a la hermana, a Lidia, aleluya, 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 bendito es el Señor Dios Todopoderoso, aleluya, bendito es su nombre, glorioso es su nombre, hace maravillas para con su pueblo, aleluya, él es el alparero, él siempre está mirando, aleluya, qué hacer en nosotros, pero para bien, para mejorarnos, para restaurarnos, para fortalecernos, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, nos vamos a levantar todos, aleluya, todos nos vamos a levantar, aleluya, y le vamos a levantar las manos a Dios, así se alaba Dios, vamos a levantarle las manos al Rey, vamos a levantarle las manos al Rey, levantamos nuestras manos al Rey,Bookio carbonara, levantamos nuestras manos, levantamos nuestro Espíritu, levantamos nuestras manos, levantamos nuestro Espíritu. Al Rey de Reyes, al Señor, alábale, 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 y sentirás su poder. Gracias, Rey, gracias, Señor, gracias con cada corazón, gracias por cada oído, gracias por cada persona, Señor, que ha venido aquí, Señor, tus verdaderos adoradores en la vida y en la vida. Aleluya, gracias, mis hermanos, ya puedes sentar, gracias. Aleluya, dando primero gracias al Señor que me ha permitido venir con la palabra, aleluya, dándole gracias al Pastor Tiro Porcino, aleluya, que es un tremendo Pastor, maravilloso Pastor, y a mi hermano Miguel que me ha dado la oportunidad de venir con la palabra. Aleluya, ok, yo hoy les vengo a hablar, aleluya, tengo varios tópicos, pero todos se entrelazan, aleluya, yo voy a empezar, aleluya, esta palabra me leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, Espíritu Santo, haz como tú quieras, en el nombre de Jesús, aleluya. Dice así, Juan primero, Juan primero, si quiere tome la nota, o si no, simplemente, si sale la pantalla, o bueno, yo lo voy a leer, aleluya. Juan primero, doce, dice así, mas todos los que le recibieron, levante la mano a los que recibieron a Jesucristo, aleluya, todos son adoradores en el Espíritu y en verdad, gloria a Dios. Ok, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, escuchen hermanos, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando ustedes caminan, no camina cualquiera, camina un hijo de Dios, y ustedes lo tienen que entender, lo tienen que aceptar, lo tienen que recibir, aleluya, que ustedes son hijos de Dios. Aleluya, cierren los ojos en estos momentos, mediten en su Padre Celestial, que le plació salvarlos, porque de tanto, aleluya, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo un ingénito, para que todo aquel que le recibiera, que creyera en él, tuviera vida eterna y no se perdiera. Y les han dado la potestad de ser hijos, potestad, autoridad, posición, autoridad, oiga muchachos, escuchen, no que ustedes la van a recibir, la tienen ahora, ahí está, ahí está, ahí está, aleluya, ahí está, autoridad, ahí está, aleluya, porque son hijos de Dios. Amén. Aleluya. Ahora vamos a 1 Pedro 5, 7. Dice así, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre él. ¿Y quién es él? Diga, mi Padre. Mi Padre. Aleluya. Mi Padre. ¿Por qué? Porque él tiene tierno cuidado de cada uno de nosotros. La palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Tierno cuidado de vosotros. Aleluya. ¿Quiénes aquí tienen hijos? Amén. Gloria a Dios. Cuando ustedes tienen un hijo, ustedes lo cuidan celosamente, ¿cierto? Si el niño se cae, ¿ustedes qué hacen? Lo levantan con ternura. ¿Dónde le pasó? ¿Qué le pasó al niño? Se desviven para que el niño no le pase nada y lo cuidan. Y quieren lo mejor para ellos. Y así crecen, siguen deseando lo mejor para ellos. Pues si nosotros siento malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué les estoy llamando la atención a esto? Ya voy para allá. Dice así, aleluya en, aleluya en Juan 5, 8. Aleluya, dice así. ¿Por qué le está diciendo aquí, aleluya, perdón, eh, aleluya. Aleluya. ¿Por qué le está diciendo aquí al Señor que echar toda vuestra ansiedad, ¿sí? Que echar toda vuestra ansiedad, esto es en Pedro, ¿cierto? Echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en el siguiente, que es primera de Pedro, 5, 8, dice así, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cierto? Pero este adversario, ya Jesucristo lo venció en la cruz. Ustedes tienen la victoria. Todo ha sido dado por Dios, está hecho. Está hecho, está ahí. Lo que el Señor necesita que ustedes lo crean. Que tengan fe en eso. Porque el enemigo está rodeando para ver qué mentira meterles. ¿Qué es y saña sembrar en el corazón? Porque Él siembra la mala semilla. ¿Cierto? Y el Hijo del Hombre, el Señor, siempre da una semilla, semilla, semilla. Entonces, Él siempre está pendiente alrededor de ustedes a ver qué mentira meterles, porque es mentiroso. Y si ustedes están débiles en la fe, no han comido la palabra de Dios, no han establecido la palabra de Dios en la mente, Entonces, es muy fácil, los puede engañar. Entonces, por eso están temerosos, están asustados, voz de condenación, están nerviosos, deprimidos, porque, este le está diciendo, esta es la palabra de Dios. Estoy dando un ejemplo, esto no es, esto no es, esto es, esto es, vamos a ponerlo allí. Entonces, la gente, pues sí, comienza a creer, y comienza a sentir, y comienza a ser, y comienza ya a establecer. Entonces, recuerde que el enemigo está alrededor es, para meter mentira, porque no quiere poder con ustedes. Usted es lo que le da, si le creen, cuento. Cuando venga esos pensamientos, esas palabras, la palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. La única forma de ustedes reconocer, si es, es a la palabra. Y como la palabra está aquí, ustedes la han puesto, la han leído, la han comido, la han escuchado, Entonces, el Espíritu Santo es la recorrega, va a hacer, aquí va, esto no es así, es así. Entonces, la palabra tumba toda mentira del enemigo, esto es así, ya está, tiro. Voy aquí, dice, ser sobrio, velar. Velar quiere decir, desierna los pensamientos. Velar quiere decir, orar. Velar quiere decir, lee la palabra. Velar quiere decir, venir a la congregación. Velar quiere decir, ponga una música cristiana y alabe. Velar quiere decir, hace la obra de Dios. Velar quiere decir, amar a nuestros hijos. Conforme nos dice la palabra, amar a nuestros esposos. Velar quiere decir, registrar y mirar que en cada situación estamos funcionando con la palabra. Y si nos equivocamos o nos deslizamos, tenemos a uno en los cielos, que nos perdona y nos levantamos y seguimos caminando. ¡Aleluya! Seguimos caminando. Porque ese Dios maravilloso, te está diciendo, levántate y sigue, levántate y sigue. Él es el que te está haciendo, levántate y sigue, sigue caminando, sigue y te agarra de la mano. ¡Aleluya! Entonces, vamos aquí a decir, ¿por qué el enemigo? Y esto lo encontré en un libro. ¿Por qué el enemigo le gusta llamarse león rugiente? Como león rugiente. Ese nombre no le toca a él. Ese nombre es de Jesucristo. Jesucristo, mi perteneo león. Y cuando él ruge, él cuando él ruge, es porque está airado con las cosas que el enemigo quiere hacer en contra de su pueblo. ¡Nunca contra ustedes! Porque ustedes son preciosos. Él los ama. ¿Cómo no ha estado en contra de ustedes si nos ha salvado? Y él les está diciendo que él es el alfarero. Venir a mí, que yo soy el que te sano. Venir a mí, si estás cargado para hacerte descansar, ¿cómo va a estar él en contra tuya? Pero el enemigo te ha metido ese cuento aquí en la cabeza. Mira que él está bravo. Usted no está haciendo nada. Tú no estás haciéndolo ahora. ¡Oh, no, no! Nunca, nunca hagas así nuestro rey. Nuestro Dios. Proverbio 10, 9, 12. Aquí, te lo encontré en un libro. Dice así. ¿Por qué el enemigo escogió llamarse como un júquido de león? ¿Sí me entienden? ¡Ah, no! Me recuerda el hermano Miguel que... ¡Me recuerda! Pero no. Es para asustarte. Para meterte eso en la mente, para cruzar el llenite de susto y el temor. ¡Abre puertas! Para no venir a meter la mano. Dice así. Con el proverbio 19, 12. Como rugido de cachorro, de león, es la ira del rey. ¿Saben? Porque él, lo que quiere, la pasión del enemigo, es hacerles creer que Dios está irado con ustedes. Que ustedes nada están haciendo bien. Que eso es poco. Que no están huyendo. Que no está pasando nada. ¿Cuál dijo? Que no lo está escuchando en tus oraciones. Aleluya. Señor. Aleluya. Que él está enojado. Que él está observándolo a ver en dónde tú mellas para pegarle un carotazo. Eso lo hace. O que está pendiente usted para criticarlos y decirles, ¡No! Ustedes hacen eso con sus hijos. ¿No es cierto? Ustedes tienen misericordia con sus hijos. Pues mucho más nuestro padre, que es misericordioso y bueno, bueno, bueno con nosotros. Aleluya. Pero es que el enemigo ha tratado de traer esa atmósfera a sembrarnos aquí en la cabeza un Dios que nos dejara. Si me entiendo, un Dios que a todo tiro nos está mirando para ver en qué caemos, en qué es lo que paramos. O para caernos encima. ¿No? Él sabe que hay un mundo. Él sabe que hay una carne. Él sabe que hay un enemigo. ¿Usted cree que el Señor va a venir también en contra? Esos son mentiras del enemigo. Esta palabra como león rugiente, como rugido, perdón, el proverbio 19, como rugido, versículo 12, como rugido de cachorro de león es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba es de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pero él ruge, de los patraños que está viendo el enemigo, cuando él ruge, los demonios salen volando. Aleluya. Aleluya. Bueno, aquí les quiero hablar de la cizaña. Nuestra mente, el enemigo la quiere para poner cosas que no son. Que son, parece a la palabra, pero no son. Él le gusta traer ideas, ideas, sentires, voces, ver cosas, así es, que no son. Porque él está peleando por la mente de nosotros, porque la batalla es aquí en la mente. Por eso es que nosotros tenemos que tomar en serio la lectura y la palabra. Amén. Porque somos hijos de Dios. No somos como los del mundo ya. Nosotros tenemos que leer la palabra para saber lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios ha dado a nosotros. Dios dice así, la cizaña, Mateo 13, 39, dice así, el enemigo que la sembró, es el diablo. La ciega es el fin de los siglos y los cegadores son los ángeles. La cizaña cuando es sembrada, ¿qué da? Depresión, maldad, ira, contienda, envidia, celos. Esos son los frutos de la cizaña. Y eso da muerte. Nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos estar amargados. Nosotros queremos el gozo del Señor. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? De la palabra. Gozo, paz, alegría, contentamiento, benignidad, regocivo. Todos queremos eso, ¿cierto? Aleluya, y están abiertos para nosotros. Dice así, aleluya, la semilla. Lucas 8, 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, son los que oyen, y luego viene el diablo, oye la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, lo que yo les decía. ¿Sí? Quítale su corazón la palabra, oiga, para que no crean, y se salven. ¿Sabe por qué? Dios nos ha regalado la salvación del alma, que es lo más precioso. Pero también en el paquete de la salvación viene salvación a muchas situaciones que vamos a pasar y caminar. Él también nos va a salvar de esas áreas, de esas formas, de esas situaciones. ¿Sí? Él va a estar con nosotros también en esas situaciones. O sea, está la salvación del alma, pero mientras caminamos en esta tierra, hay salvaciones de situaciones en las que estamos. Provisión. Ustedes no leen la palabra, ahorita yo no les puedo explicar, ¿cierto? Que se me alacaría el tiempo. Pero Él viene a robarles la palabra, el corazón. Y nosotros ni nos damos cuenta. Porque muchas veces usted siente en no venir a la congregación, en no reunirse con el pueblo, porque les digo que no quieren que ustedes se reúnan, porque saben que siempre que se reúnen como pueblo de Dios, ahí hay bendición. Ahí hay bendición. Y no solamente, a todos nos pasa, a mí también me ha pasado. Muchas veces yo digo, voy a tal cosa, mire, vea, clarito me sale aquí el estor. Y yo digo, pastor, y yo ya sé, y aquí el tremendo, pues me voy para la congregación, vea, hermano, y vengo, es una unción, una cosa maravillosa, salgo en llena del Espíritu Santo. Ay, señor, gracias, que no me voy para esto, gracias, hermano. Hermano, nadie se ha escapado, nadie se ha escapado, nadie, ni los pastores, ni la gente que, mejor dicho, están bien fuertes en las cosas, hermano, también tienen batallas. Amén. ¿Sí? Aleluya. Entonces dice así, dice, segunda de Corintios 10, 4, 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Sabe qué es lo que pasa con eso? La palabra de Dios arranca el plan del enemigo, el cuento del enemigo que le ha puesto en la cabeza y le trae lo que Dios dice de ti, lo que Dios ha provisto a ti, lo que Dios ya hizo en la cruz por ti. Amén. Entonces, cuando llega, entonces usted dice, cuando él llega con sus mentiras, eso no es así, mira esto, usted dice, aquí, esto, esta palabra me dice esto, esto, esto. Entonces él se va, porque ya ustedes saben que sabe la verdad. ¿Sí? Vendrán más tarde por ahí con otro cuento, pero ustedes ya están alertos. ¿Sí? Entonces la palabra derriba argumentos, las mentiras que le mete el enemigo a uno. Y son mentiras que a veces uno se las cree 100% y pelea por ellas y uno las cree 100% que son. Pero solo al mirarlas a la luz de la palabra uno se da cuenta que no va. Y si no va, no bendice. Aleluya, dice así, derriba toda altivez, toda cosa que está en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo. ¿Sí? Todo pensamiento, toda cosa que no va conforme la palabra de Dios, porque aquel enemigo la ha puesto, o la carne, el mundo. Dice así, Hebreos 4.2, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, los tuétanos, disierne los pensamientos y las meditaciones del corazón. Cuando tú lees la palabra, tú recibes discernimiento, porque aquí lo está diciendo, disierne, disierne. Cuando tú lees la palabra, usted puede decir, ay, el escrito discernimiento está contigo. Entonces, oh, esto dice así, de razón esto es así, pum, se cayó esa fortaleza. Una victoria, y así va, porque la palabra de Dios aquí muy claro dice, disierne, disierne los pensamientos, ¿sí?, los deseos, las intenciones del corazón. Lo que hace es que la palabra es como una luz y como una alarma. Cuando las cosas no están allí, entonces ustedes pueden asimilar, entender, leerla. Les voy a apuntar algo corto para terminar. Esto es llamándoles o invitándolos o haciéndoles entender o haciéndoles caer en cuenta que cuando lleguen estos descaimientos o situaciones, mediten en Jesús. Mediten en Jesús, hermanos, o cojan la palabra del Señor, comiencen a meditar en ella. Comiencen a leer los evangelios, ¿sí?, comiencen a meditar en Jesús. Eso le corta mucho la estrategia al enemigo. Y le voy a decir por qué. Hace, hace, hace como dos semanas, yo estaba lavando unos platos en el, en el lavarlato. Estaba así lavando cuando yo siento una persona aquí al lado, y en mi casa pues no había nadie, así que caminara, que estuviera por ahí al lado. Yo siento una persona ahí mirándome así, así, pero como que me asincapié de que él estaba ahí. Entonces yo, yo miro así para atrás. Y yo siento el ser que está ahí parado, pero no lo puedo ver en persona, pero sentía como una sombra oscura. Ahí, así, entonces yo lo que hice fue, oh Señor te alabo porque poderoso eres tú. Tú diste tu sangre preciosa en la cruz de Carvario por mí, y estoy cubierta con la, con la sangre preciosa, y estoy el otro. Y, 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 canté y alabé, y ya me olvidé de eso. Después, eso fue como la semana pasada, también lo mismo, lavando yo los platos, cuando vuelvo y siento eso ahí. Entonces vuelvo yo y miro, y, ay Señor te alabo, te adoro, y este y el otro, y, Señor tú eres grande, tú eres poderoso. Y miraba y ahí, oh, te alabo, te adoro, y comencé a cantar, y a pensar en él, y todo eso terminé, lavando los platos y me fui. Y, o al otro digo, oh, y te paso con la sombra, yo no me di cuenta, lo que es meditar en Cristo. ¿Ok? Esa es la clave para nosotros, meditar en Jesús. Y, si él viene a acusarles, reposen en la gracia de Dios, acuerden que por la gracia de Dios son salvos, reposen en ellos y mediten en Jesús. No me queden manipulados, mediten en Jesús. Porque, ¿sabe qué pasa? Cuando ustedes meditan en Jesús, él se manifiesta. Él se manifiesta. Aleluya. Señor, gracias Padre en el nombre de Jesús. Gracias Padre por este pueblo en el nombre de Jesús. Yo les invito a pasar aquí. Yo lo que voy a hacer es que les voy a ungir la cabeza. Pasen, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Pasen, aleluya. Los intercesores, aleluya. Precioso Padre celestial, gloríficate, Padre Dios. En el nombre de Jesús, Padre, tu palabra ha sido predicada, Padre. Y en el nombre de Jesús declaramos que se cae el Señor. Toda fortaleza, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, de Nazaret, mi Dios. Intercesores, ahora corraba, caita, mamá, mamá, calla. ¡Oh, soco, soco, soco!